Existen muchísimos problemas abiertos aún hoy en día dentro del campo de Machine Learning y en este vídeo nos centraremos en tres de los más importantes sobre los que aún no se han logrado avanzar lo suficiente. Estos tres problemas más relevantes en mi opinión son el razonamiento lógico de los modelos, la detección y solución de errores en el código y la interpretación y explicación de algunos modelos, con especial hincapié en los modelos de redes neuronales. Comencemos por el razonamiento lógico, los modelos de inteligencia artificial son capaces de lograr resultados a partir de una serie de datos, pero no realizan el razonamiento para obtener estos resultados de manera lógica, por eso fallos como por ejemplo presentar datos con un determinado sesgo poblacional, datos además en los que muchas veces el observador no repara, hace que los modelos retornen resultados totalmente disparatados para un ser humano. Pensemos un ejemplo, imaginemos que queremos hacer un modelo que sea capaz de detectar emociones en la cara del ser humano, es decir, que viendo una foto de la cara de una persona sepa si esa persona está alegre o triste. Supongamos que por coincidencia o por algún tipo de factor ajeno, todas las personas que están alegres llevan camisetas con colores claros y todas las personas que están tristes llevan camisetas con colores más oscuros. A la hora de entrenar el modelo, el modelo no sabe que para extraer la emoción tiene que fijarse en los ojos, en el gesto de la boca, simplemente ve la foto y a partir de ella toma decisiones. Por ejemplo, podría aprender a distinguir que las personas alegres dado estos datos son las que llevan colores claros y las oscuras las que llevan colores oscuros. Esto sería terrible porque cuando pongamos nuestro modelo en producción, si una persona está alegre pero lleva un color oscuro, la clasificará como triste. Es decir, aunque el modelo está entrenado, no está realizando un proceso lógico. Esto genera muchos problemas, sobre todo por lo que hablamos. No siempre este sesgo es evidente para el ser humano. Quizás, por ejemplo, las fotos estén mejor enfocadas cuando la persona está triste porque está más parada y peor enfocadas cuando la persona está alegre porque tiende más a moverse. En este caso, quizás, sería un sesgo que el ser humano no sería capaz de percibir y que sin embargo, por no haber un razonamiento lógico, tendría una gran influencia. Bien, el segundo gran problema es la detección y solución de errores en el código. Uno de los problemas más habituales a los que nos enfrentamos las personas que trabajamos en la inteligencia artificial en particular y en el mundo de la programación en general son los errores de código. Tenemos una idea muy clara de lo que queremos que el programa haga, pero a la hora de transmitir estas órdenes, en ocasiones el ordenador no es capaz de comprender porque nosotros no programamos exactamente como se debería. Además, existen ciertos lenguajes y frameworks, como puede ser TensorFlow para el Deep Learning, que incrementan aún más la complejidad de transmitir las órdenes al ordenador. Actualmente existen varias líneas de investigación que buscan solventar este problema, o bien mediante modelos que generen código de programación automáticamente, es decir, le digamos al modelo el lenguaje natural que es lo que queremos, queremos una red neuronal con 6 capas, con tantas neuronas, o bien mediante modelos que sean capaces de depurarse a sí mismos, es decir, descubrir la verdadera intención del usuario y corregir los errores de código para lograr el resultado más próximo a esa intención. Algunos frameworks comienzan a incorporar sugerencias a sus mensajes de error, como por ejemplo el que vemos en la pantalla, en la que a la hora de instalar un módulo en Python, utilizando el comando pip, perdón, si utilizamos el comando pip intal, nos olvidamos de escribir la S de install, el propio ordenador es capaz de decirnos, maybe you meant install, quizás quisiste decir install, solventando el error. Y bien, el último problema abierto que vamos a ver, y en mi opinión el que más esfuerzo y más relevancia tiene actualmente, es la interpretación y explicación de algunos modelos, principalmente de las redes neuronales. Este es posiblemente el problema que más atención acapara actualmente. Las redes neuronales, las cuales veremos al final de este curso, forman parte de los llamados modelos caja negra. Los modelos caja negra son aquellos que no son explicables, son modelos en los que realmente no sabemos lo que está ocurriendo con los datos. Estos modelos son por otra parte los que mejores resultados suelen aportar, porque son modelos muy flexibles y con un gran número de parámetros. Detrás de estos modelos se encuentran tareas como, no sé, la detección facial de la cara para el reconocimiento en el desbloqueo de un móvil, las capacidades sintácticas y léxicas de Siri o de Alexa o de Google Home. Y, en este caso, digamos que no nos importa cómo lo está haciendo, lo que nos importa es el resultado. Es decir, que acierte con nuestra cara, que Siri entienda lo que le queremos decir. Pero, ¿qué ocurre cuando los modelos realizan tareas que requieren una explicación? Veamos un caso muy distinto. No parece ético, y de hecho no es legal en muchas partes del mundo, incluido Europa y España, de negar la concesión de un crédito a una persona sin poder darle una explicación justificada de por qué no le vamos a conceder este crédito. Es decir, resultaría muy peligroso que un modelo que no tuviera ningún tipo de explicabilidad decidiera a quién le damos un crédito y a quién no. Esto, además, cobra una gran relevancia para garantizar que el modelo no se esté basando ni en datos esgados como hablábamos antes. Por ejemplo, imaginemos que por casualidad resulta que las personas cuyo nombre empieza por A tienden a tener más probabilidad de impago. No tiene sentido que el modelo tome esto como característica y, sin embargo, un modelo que no sabemos lo que está haciendo podría estar haciéndolo. O características que están protegidas por la ley para no usarse en este tipo de casos, como puede ser el sexo, el género, la raza, las creencias religiosas u otra serie de factores. Los llamados modelos caja negra son muy útiles en muchos campos, pero si se lograra comprender el funcionamiento de sus capas internas, es decir, explicar cómo se está produciendo la transformación de los datos y qué datos están utilizando, esto permitiría su aplicación generalizada a cualquier problema y probablemente una mejora espectacular en los modelos ya existentes, pues podríamos comprender qué está fallando en los modelos caja negra que no dan buen resultado y cambiarlo. Y, además, podríamos extender estos modelos de redes neuronales a prácticamente cualquier campo. El campo financiero con lo que hablábamos de los créditos, el tratamiento de datos de salud y una gran cantidad de opciones. Estos han sido algunos de los desafíos más importantes y generales, pero si estudiamos los problemas por ámbito, aparecen miles de campos con necesidades de mejoras. Si observamos, por ejemplo, el procesamiento de lenguaje natural, que es el campo que básicamente estudia cómo se puede conectar el lenguaje de los seres humanos, el lenguaje que hablamos, con el lenguaje de los ordenadores, por ejemplo, existen bots capaces de imitar las capacidades comunicativas de un ser humano, pero siguen teniendo problemas para los matices en las frases, las entonaciones, el sarcasmo… En este mismo campo, la generación automática de resúmenes, es decir, dado un texto que la inteligencia artificial sea capaz de resumirlo, ha mejorado mucho en los últimos años, pero aún así estos modelos no son capaces de comprender el sentido general de un texto, ni las implicaciones que éste puede tener que no estén explícitamente expresadas. En general, el machine learning comienza a fallar en tareas que requieran una comprensión de ideas no expresadas explícitamente. Por ejemplo, una tarea muy sencilla para un ser humano, como comprender cuál es la relación que une a distintos personajes dentro de una película, resulta una tarea improba para un modelo de aprendizaje automático. Pero bueno, la parte positiva de que a día de hoy siga habiendo tantos problemas abiertos es que seguimos teniendo muchísimo campo para explorar, para trabajar y aprender y, sobre todo, retos para superar y para eliminar estas limitaciones. tyle plodo. T